Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno no nos vienta a diario. Se pierde la libertad cuando vives con miedo, se pierde la vida cuando el gobierno es tu peor adversario. Más de un millón de vidas perdidas dentro de los cinco años, a quienes prefieren las mentiras de los otros datos, ya basta, esa es la crisis que enfrentamos. ¡Tenemos que luchar para traer vida! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Tenemos que luchar para defender la libertad! Vida, verdad y libertad. Dejemos atrás, dejemos atrás la división, dejemos atrás el odio. Yo quiero un país que recupere la seguridad, que recupere la justicia a todos. México con las mujeres, si lo va a lograr. Lo vamos a hacer, porque México se merece más. ¡Ya basta! ¡Todos merecemos más! ¡Tenemos que luchar para traer vida! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Tenemos que luchar para defender la libertad! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ¡Suscríbete al canal!